Señor, en estos días de paz y amor, danos la grandeza de corazón para perdonar y permite que los demás perdonen nuestras faltas. Amado Dios, ilumina nuestra vida con tu luz y ayúdanos a alcanzar nuestros propósitos. Por favor, mira nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestras necesidades y danos la fuerza y el valor para alcanzar aquellos propósitos que tanto anhelamos. Señor, que el resplandor de la estrella de Belén ilumine nuestra senda y nos guíe por caminos de dicha, seguridad y prosperidad. Hoy y en el año que está por llegar. Amén. Feliz Navidad.